Dos pasos atrás, volver a empezar, como la primera vez Y a dos pasos más, una eternidad, de cuando todo iba bien Tan solo a dos pasos del final, me pongo de cero a cien Cuando dos pasos más allá, tú empiezas a aparecer Ya lo ves, te veo y echo a correr, y sin querer, doy dos pasos mal y uno bien ¿Qué me dirás que puedo hacer? Dime que puedo hacer No podré dar dos pasos a la vez, porque sé que no me funcionarán los pies A dos pasos de donde tú estés A dos pasos de ti, soy un proyectil, que no acierto a disparar Me vuelvo serrín, no sé qué decir, y a dos pasos tú te vas Si puedo dar dos pasos más, seguro que llegaré A dos pasos de cualquier lugar, donde tú me puedas ver Ya lo ves, te veo y echo a correr, y sin querer, doy dos pasos mal y uno bien Ya me dirás que puedo hacer Dime que puedo hacer No podré dar dos pasos a la vez, porque sé que no me funcionarán los pies A dos pasos de donde tú estés Dos pasos y todo sigue igual Ni el viento me acerca a ti De dos pasos no doy ni la mitad No puedo seguir Ya lo ves, te veo y echo a correr, y sin querer, doy dos pasos mal y uno bien Ya me dirás que puedo hacer Ya lo ves, te veo y echo a correr, y sin querer, doy dos pasos mal y uno bien Ya me dirás que puedo hacer Dime que puedo hacer No podré dar dos pasos a la vez, porque sé que no me funcionarán los pies A dos pasos de donde tú estés Dos pasos atrás, volver a empezar Como la primera vez Ah, de dos pasos atrás, volver a empezar Que idea, de dos pasos mal y uno bien Y un hijo deseo